¿Qué es la historia laboral? Fueron 44 años en el banco hasta que me retiré hace 3 años aproximadamente y algunos compañeros me habían dado cuenta de que ahora dispongo de todo el tiempo y para dedicarle a esta función me propusieron que de paso le agradezco a todos ellos esta posibilidad y así que es como llegué a Corpico. ¿Cómo cree que va a ser su aporte dentro de esta nueva gestión? El objetivo como decía recién y el propósito de presentarme es seguir una actividad distinta a la realizada durante tanto tiempo y a la vez colaborar, ayudar desde un humilde lugar por supuesto a lograr los objetivos de esta cooperativa a vida cuenta del rol tan importante que cumplen el desarrollo de la comunidad. Mi idea es colaborar tanto en la operativa diaria por las tareas que realizan habitualmente los consejeros y bueno y dar tratamiento a las cuestiones que se van presentando. a vida cuenta de que de tantos servicios que brinda la cooperativa siempre hay problemáticas, vicisitudes y cosas que resolver, así que muy humildemente desde un modesto lugar ayudar a la resolución de todos esos temas.